Vamos a cantar, a ver, a ver... La del cocodrilo, venga, una, dos y tres. El cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro, ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? Que el cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro, ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? Se sorprendió. ¡Uh! ¡Bravo!